¡Hola a todos! Bienvenidos una vez más al canal. Hoy les traigo un video que ha sido muy pedido por ustedes en diferentes redes sociales mías, especialmente cuando subo un video de haul. Me piden mucho que les comparta mi colección de maquillaje. No es la más grande, tampoco es la más pequeña, pero me hace feliz lo que tengo. También les voy a enseñar mi cuarto donde grabo, donde es mi oficina, mi cuarto de grabación, mi cuarto de maquillaje, mi cuarto de todo. Es todo en uno. Así que me gustaría compartirlo con ustedes, la decoración y todo eso por si sacan ideas para su cuarto o lo que sea. Es una inspiración. No tiene la decoración más fancy, pero es lo que me hace feliz. Tampoco esto era así. Esto es lo que ustedes mayormente ven en los videos. Esto no era así. Esto se ha ido decorando poquito a poco. Veo una cosita allá, una cosita en otro lado en las tiendas. Entonces he ido montando esto poquito a poco. Las cosas se hacen así, no se hacen a la prisa. A menos que tengas todo el dinero del mundo para poder hacerlo. Que las invito a que busquen un snack para que entren en mi cuarto de guerra, porque en este cuarto vengo a estudiar, a trabajar, a maquillarme, a hacer todo. Cuando quiero estar simplemente un tiempo sola para meditar, relajarme, leer, hacer música, aquí es donde vengo. Espero que lo disfruten muchísimo. Estaba bien deseosa de hacer este tipo de video con ningún motivo de presumir lo que tengo. Simplemente con todo el cariño y respeto del mundo compartir con ustedes cuál es mi espacio favorito en mi casa. Vamos a comenzar con el video y espero que lo disfruten. Esto es lo primero que se ve cuando entras al cuarto, que es las ventanas de frente. Y eso me ayuda muchísimo a lo que es la iluminación para los videos. Especialmente cuando grabo de día y está soleado, porque cuando está nublado nada entra por esa ventana. Pero obviamente me entra bastante luz. Normalmente en esta área tengo las luces, pero despeje todo para que vean cómo realmente se ven las luces. De este lado tengo un librero donde acomodo documentos importantes, también libros que he leído, la cámara que está allí con la cámara que grababa y arriba tengo fotos. Arriba tengo pinceles, dos cajitas de Birchbox que hay como dos fotos adentro de las cajitas. Y de este lado pues tengo el álbum de fotos de mi esposo y mías. Libros, Funko Pops, sí me gustan los Funko Pops, documentos importantes. Si nos movemos a este otro lado, tengo acá la guitarra. En el medio tengo una planta que poco a poco está muriendo, no sé por qué, no sé qué le pasa. Y un cuadro con los acordes para la música. En relación a los muebles, todos estos muebles son de Ikea, pero la diferencia es que ese escritorio que tengo ahí, el primer mueble con las cuatro gavetas, son de la colección Mikey. Son mucho más económicos que los Alex. Recuerdo que el escritorio no salió en más de $75 dólares y el Alex cuando tú lo estás montando sale alrededor de $100 algo. Este es mucho más económico, así que lo vi mucho más conveniente. El único Alex que tengo es el grande, que es donde acomodo todo el maquillaje. Me parece que es un mueble perfecto para acomodar todo súper bien, ahí es que lo tengo todo con excepción del que tengo encima decorando. Por igual las tablillitas que están en las paredes son de Ikea, solamente $6.99 cada una. Tengo tres de este lado y dos del otro. Lo que tengo en la primera tablilla son tres cajitas de Birchbox, ya que esta tablilla es tan alta para mí. Lo que tengo es eso decorando por el momento, eventualmente pondré alguna otra cosa que me guste más. Pero como no he encontrado nada, pues decidí poner esas tres cajitas que han sido de las más que me gustaron. Y en la segunda tablilla también tengo una cajita Birchbox, que ha sido una de mis favoritas. No sé, el print me encanta mucho. Tengo una vela que es de coco y el color me encanta mucho para decorar. Nunca la he quemado, aparte de que huele rico, pero como que es... No sé, se ve tan bonita que no la quiero quemar. Y de este lado tengo tres productos de belleza, que es de la línea Nonny Cream. Y me encanta mucho el empaque, por eso es que están ahí, porque me parece que es un pecado ponerlo dentro de una gaveta. Aquí como pueden ver, tengo esta paletita de Jaclyn Hill, que por su empaque me encanta mucho para decorar. Tengo esta alcancía que es de cerdito, esta la conseguí por solamente un dólar en la tienda Dollar Tree. Y en la parte de atrás tengo la paletita de Tarte, la Tartist Pro, que también por su empaque me gusta mucho para decorar el área. Ah, y en este lado tengo esto que es de cocina específicamente, que tengo todo lo que son lip gloss, la mayoría son de NYX. Tengo otras marcas ahí, pero en su mayoría son de NYX. Me gusta mucho, no sé, cómo se ven las cosas así en cristal que se vea el maquillaje. Si nos movemos hacia abajo, pues tengo aquí una figurita de búho. Soy amante de los búhos, en cada parte de la casa tengo una figurita de búho. Me fascinan, se ven súper cute. Detrás del búho tengo ese mensaje en madera que dice Love You More. La conseguí en TJ Maxx por 4 dólares, si no me equivoco. Esas flores, que las puse en un jarrón que era horrible y lo que hice fue lijarlo y pintarlo. Y en la parte de atrás tengo todo lo que son stickers, sticky notes, algunos washi tapes y también los bolígrafos que más utilizo. Y tengo eso ahí a la mano para cuando decoro mi agenda semanal. Si nos movemos para el escritorio comienza con este marco de fotos que compré en TJ Maxx y quería simplemente poner un mensaje que fuera positivo para mi vida. Y como este salmo ha hablado en mi vida en diferentes ocasiones, pues quise buscar una foto bonita que fuera a la par con la decoración del cuarto. Y lo que hice fue pues montar el salmo encima de la foto. Al lado de la foto tengo una lámpara que me fascina muchísimo. Esta la compré en TJ Maxx. Hay muchas cosas aquí que se han comprado en TJ Maxx. Aquí tengo una de mis tazas favoritas que dice Todo lo que necesitas es amor y señal de internet. Me gusta mucho la combinación de las brochas porque esas brochas tienen esta tonalidad de azul que es como que perfecta. Como si las hubiera mandado a hacer. Esas son las brochas favoritas mías del momento. Me gusta mucho como lucen en esa esquinita. De este lado tengo una alcancía que es en forma de perfume. Me las regaló una amiga muy querida. Así que si estás viendo este video, thank you. Porque se ve preciosa esa botella. Se ve super fancy. Es preciosa. Al ladito tenemos el espejo. Ese es el espejo con el que yo me maquillo siempre. Y como pueden ver me gustó mucho porque queda perfecto con la lámpara. Tiene el mismo diseño, por eso fue que lo compré. Y también fue de TJ Maxx. Siempre tengo mi computadora en esta área. Y ahí detrás de la computadora están las brochas. La primera tengo brochas de ojos. Todo lo que es de ojos. De diferentes marcas. De Sigma. De BH Cosmetics. De Elf. Brochas que no tienen ni nombre. Porque son súper económicas. En el del medio tengo todas las brochas que son de rostro. Y en el de la esquina tengo todas las brochas que son de rostro y ojos. Pero que tienen ese detalle color rosado. O que son doradas. Me encanta como se ven. Love it. Esos envases fueron de velas. Y lo que hice fue que cuando se acabaron las velas. Los limpie muy bien. Y los utilicé para acomodar maquillaje. Y también las brochas. Como pueden ver ahí tengo un sellador de maquillaje que es de Pixi. El otro es un Coconut Water para hidratar el rostro. Y sinceramente no les puedo decir si es bueno o no. Porque lo he utilizado solo dos veces. De este lado acomodo todo lo que son mis labiales. Y algunos de los cosméticos que con frecuencia estoy utilizando en el momento. Una de las cosas que más me encanta de estos acrílicos. Es que como se ve el maquillaje. Luce bonito y se ve decorativo. Si pudiera tener el Alex completo en acrílico. Lo tendría así porque me encanta. Comenzando por enseñarles que estas dos primeras líneas. Son labiales líquidos mates de Milani. Uno de mis favoritos. En la parte de atrás están todos los de Colourpop. Detrás de la de Colourpop tengo esta paletita. Que es una de mis favoritas de Tarte. Por su versatilidad. Es preciosa. De este lado tengo cosas que utilizo frecuentemente. Por ejemplo este bálsamo siempre lo llevo conmigo para mi cartera cuando me voy. Estos son mis concealers favoritos del momento. Y no los podía tener dentro de una gaveta. Porque el empaque es tan cute. Que yo quería que se viera. De este lado tengo todas las paletitas que son Traverse Eyes. Que son súper convenientes para viajes. Para llevar en tu cartera. Como por ejemplo todas son de Tarte. Esta es la nueva. La más reciente. De las dos tienen review en el canal. Tengo esta de iluminadores. Que es preciosa. Y el polvo base de Tarte. Que es el que estoy utilizando con frecuencia. También en la parte de atrás acomodo algunos labiales que son en formato de lápiz. También delineadores de labio. Quiero comentarles que estas cajitas acrílicas las conseguí en TJ Maxx. Una vino en un set. Como por ejemplo el set de arriba. Esto y esto vinieron juntos. Pero la de abajo es la misma. Exactamente la misma que esta. Solo que vino sola por menos de 10 dólares. Lo más que me gusta es que aunque venden las cosas individuales. Tiene como una ranurita que cae exacto entre una cosa y la otra. Y no se mueve. Y esto pues es desplazable por si quiero sacarlo de aquí. Puedo sacarlo y simplemente dejar las cajitas. Ahora voy a enseñarles los labiales que tengo dentro de las cajitas. La primera gaveta que tengo aquí son labiales de Wet n Wild. Que son uno de mis favoritos. A pesar de su precio tienen muy buena calidad. Y estos de Jordana. Que también son muy buenos. En la segunda gaveta tengo labiales de Rimmer London. Que son de excelentísima calidad. Tengo de Make Up For Ever. Elizabeth Arden. Revlon. Pop of Beauty. En esta tercera gaveta tengo labiales de diferentes marcas. Tanto de BH Cosmetics. Black Radiance. NYX. Avon. Bella Pierre. Revlon. L'Oreal. En la segunda cajita acrílica tengo todos los que son mate. Estos son de L'Oreal. Estos son de NYX. Uno de mis favoritos. Me encantan bastante. Su calidad es excelente. Esto es de una marca ahí que dice NYCAC New York. Ofra. Y esto es Stila Cosmetics. Y The Balm. En la siguiente gaveta tengo todo lo que son crayones o bálsamos. Estos son bálsamos que tienen terminación en mate de Revlon. Tengo aquí de Jordana, BH Cosmetics, Wet n Wild para labios y mejillas. Tarte, bálsamos labial de Mongongo. Uno de mis favoritos. Estos son mis favoritos del momento. Son de Revlon Kiss. Muy económicos y súper buenos e hidratantes. Estos son los nuevos de Maybelline que son los Baby Lips pero tienen color. Y en la última gaveta tengo más que nada Lip Gloss. Tanto de con color como este. Este es bien bueno. Es el que llevo puesto hoy. De L'Oreal. Uno de mis favoritos de Maybelline. Gloss con color. Black Radiance. Wet n Wild. L'Oreal. L'Oreal. En la primera tablilla tengo tres cajitas más de Beach Box que me gustaron mucho como se vio la combinación de colores. En la segunda tablilla tengo estas dos bases que me encantan por su empaque y son la de Too Faced y la de Circa. Me parece que se ven súper elegantes. Tengo labiales de este otro lado y la primera fila todos son de L'Oreal. Tengo ahí labiales de Covergirl, de Maybelline, de Milani. En la parte de atrás tengo esa fundita de Sephora que me parece que luce súper linda en las decoraciones de maquillaje. El labial de Circa me parece que tiene un empaque preciosísimo por eso es que está en ese lugar decorando. Y en la parte de atrás tengo brochas miniaturas que son las perfectas para viaje y las que siempre me llevo. De este lado tengo una decoración que me preguntan muchísimo dónde la conseguí cada vez que subo alguna foto en Instagram. Y lo primero que tengo es una cámara. Esa cámara la conseguí en TJ Maxx y las dos cajitas las conseguí en Ross. Todo por individual y la diadema que tiene encima que son las flores es para el cabello. Pero una vez la puse ahí simplemente por colgarla en algún lugar y me encantó tanto que ahí se ha quedado. De este lado tengo una cajita pequeña que la conseguí en TJ Maxx por un dólar y solamente acomodo las pestañas postizas. En esta esquina tengo un envase que también es de vela. La quemé, lo limpié y acomodé entonces los delineadores de ojos. Todo esto son delineadores de ojos. Este lado como este empaque lo encuentro tan adorable. Tengo ahí los delineadores de Tarte que me llegaron y ay Dios mío no lo quiero botar así que ahí está decorando. Al lado del escritorio y todos los muebles esa puerta lo que hay es un closet que normalmente acomodo mis luces de grabación. Y de este otro lado tengo una silla que me encanta. Llevo muy poco con ella y llevaba literal chicas, dos años esperando encontrar una silla que me encantara y que no fuera exageradamente cara. Esta la conseguí en TJ Maxx. Me gusta muchísimo el color porque es bastante neutral y versátil para decorar en cualquier lugar. O si me ensorro de lo que tengo puedo cambiarlo fácilmente. Me gustan los detalles de las tachuelas. Es súper cómoda y lo más que me gusta es que se ve elegante pero también tiene la comodidad de las ruedas. Ahora les voy a estar enseñando mi colección de maquillaje que tengo en el Alexx. Y la primera gaveta son todas sombras. Tengo aquí un organizador de metal que quiero conseguir otro pero mucho más ancho para poder acomodar lo que tengo en esta cajita de Pierce Box. Las tengo ahí para que no estén regadas. Entonces en la parte de atrás, esta paletita de Revlon que lleva más años que las guácaras. Tengo esta paletita de E.L.F. que me parece tan cute que no la quiero sacar pero realmente no pinta para nada. Aquí tengo una paletita que disfruté mucho hace tiempo de Clinique. Es esta, es un trío preciosa. En esta parte tengo paletitas bien pequeñas. Tengo esta de Clinique que fue una de mis favoritas. Tengo de Elizabeth Arden. Tengo de Maybelline que no pintan para nada. Tengo esta de Black Radiance. Tengo de Revlon que tampoco son muy buenas. Tengo de BH Cosmetics. Tengo aquí cuartetos de L'Oreal. De este lado tengo sombras que son dúos que me han enviado en las cajitas de suscripción. De este, en esta esquinita tengo delineadores en gel. Aquí tengo unas sombras que son como en crayón y otra como si fuera un labial. Aquí tengo un pigmento de la línea Naked Cosmetics que es precioso. Tengo aquí esta sombrita que es bella de Urban Decay. Esto me lo regalaron en Ulta por mi cumpleaños. Ahí están las Prismatic Eyeshadow de NYX que son muy buenas, excelentes. Ahora de este lado tengo sombras que son individuales. Tengo de Bobbi Brown, Jordana, Maybelline. Tengo de L'Oreal. Tengo de Colourpop. Tengo aquí en este lado de Milani. Y aquí tengo unas que me han enviado de muestras. Como pueden ver en el fondo puse un tipo de mantel para que las cosas no se resbalen y que se queden ahí en sus sitios fijas. Y eso me ayuda bastante. Eso yo lo conseguí en Walmart. Es un rollo bastante grande y tú lo acomodas, lo mides y lo picas. En este ladito tengo lo que son iluminadores líquidos. Comenzando por este de Cover FX. Tengo de Tristee que este es precioso. Este iluminador en barra. Tengo este de Jelly Pompom que los he utilizado una sola vez, sinceramente. Tengo estos de NYX que nunca los he utilizado. Tengo esto que me llegó ayer en la Boxycharm. Es un rubor en crema. Tengo esto para contornear de Maybelline. Tengo el bronceador de Too Faced. Tengo este iluminador de Mariluminizer. La paletita favorita mía de Maybelline. Tengo esta que me llegó ayer de iluminadores en la línea Vintage. Por igual, esto es un iluminador de ellos. Tengo aquí Wet n Wild. Tengo rubores de NYX. Tengo rubor de Wet n Wild. Colourpop. NYX. L'Oreal. Covergirl. Este es bello, es precioso. Este rubor es el Pretty Peach. Pretty Peach. Y como pueden ver, este es el empaque viejo. Así que esto lleva más años que el frío. Pero no lo voto porque es bueno y todavía sirve. Aquí tengo de Physician Formula. De este lado tengo de Laura Geller. Tengo estos tres son de ELF. Todos estos son de NYX. Los pequeñitos de NYX son muy buenos. Tengo aquí de ELF. Tengo iluminadores de ELF. De Wet n Wild. Iluminador de Colourpop. Tengo acá algo que es de Jelly Pompon. Es un bronzer duo. Acá tengo de Tarte Cosmetics. De NYC. De Urban Decay. De Covergirl. Este fue mi primer bronceador que compré. Estos organizadores son en plástico. Yo los conseguí en TJ Maxx por 1.50. Son de estos de cocina que tú pones los cubiertos. Para la tercera gaveta todos son bases y polvos. Comenzando por enseñarles las bases. Tengo estos contenedores o organizadores que compré. Esto fue en Walmart. Son en metal y me gustan mucho lo espaciosos que son para acomodar las bases. Aquí tengo un organizador en plástico como los que les enseñé de arriba para acomodar los polvos. Y como no me cabía un tercero pues los acomodé aquí de esta esquinita. Tengo de Elf, polvos de NYX, polvos de Covergirl. Aquí tengo polvos compactos como por ejemplo Maybelline. Polvo base Better Skin de Maybelline. Tengo aquí el polvo base de MAC. Que no es mi favorito para nada. Tengo aquí de Milani. Maybelline Fit Me. Tengo L'Oreal. Tengo acá, oh este polvo es buenísimo. Lo estoy probando hace poco y me encanta. Es el Banana Powder de Ulta. Love it. L'Oreal, Infallible, NYX, Tarte y Elf. De este lado tengo las bases. Como pueden ver L'Oreal, Rimmel, Maybelline, Nonny Cream, Maybelline. Las BB Cream y CC Cream están en la parte de atrás. Tengo de Rimmel, de Garniel. Tengo aquí una. Tengo acá de Covergirl. Y estas dos de Maybelline que están cerraditas nuevas. En la cuarta gaveta podemos encontrar todo lo que son primers. También tengo máscaras de pestañas, sacapuntas. Todo lo que está aquí son concealer o correctores. De este otro lado tengo todo lo que son primer para ojos. Y también para hacer las cejas, las pomaditas y los geles. Todo esto son los setting spray y los primer de este otro lado. En la próxima gaveta no es nada tan interesante. Pero en la parte de atrás tengo dos organizadores que son en plásticos negros. En la parte de atrás siempre tengo algodones como este. Tengo aquí lo de para maquillarme que es como una diadema. Tengo esponjas desechables. Tengo en esta parte una agüita que es para hidratar el rostro. Tengo aquí agua de rosas. Tengo en esta parte mi spray para lavar las brochas. Al instante tengo que cortar esto. Lo sé. Me queda este poquito de agua micelar y lo pasé para acá para tenerlo a la mano por si me mancho maquillándome. Es perfecto. Y para limpiar también el escritorio si se mancha. Y en este lado tengo pegas para las pestañas. Para las pestañas postizas. Tengo las pinzas. Tengo para sacar las cejas, perfiladores, pinzas. Tengo el rizador de pestañas. Y aquí pongo las blender, las esponjas. La próxima gaveta son todas las paletas de sombras que tengo. Tengo aquí paletas de sombras de Maybelline, de Covergirl, de NYX, de L'Oreal, de Pure Cosmetics, Anastasia, Too Faced, The Bomb, BH Cosmetics. En la parte de atrás tengo más paletas y un espejo. BH Cosmetics, Costal Scents y Morphe Brushes. La próxima gaveta son todos cepillos y también el pad para que no se queme ningún artefacto de plancha o algo así. Y tengo un spray para que no se me queme el pelo. En esta gaveta tengo todas las cositas que me llegan en las suscripciones. Y la última gaveta y creo que la menos interesante son cosas para el cabello. Que si las planchas, la in-styler, para rizarme el cabello, etc. Los organizadores de plástico los conseguí en Walmart. Eso viene un kit bien económicos. Y lo que tengo son bolígrafos, presillas, tachuelas, gomitas de borrar, washi tapes. Tengo tijeras, todo lo que es relacionado a oficina como tal. En la segunda gaveta acostumbro a tener mi agenda, mis dos agendas. Esta pequeña es la que me llevo siempre conmigo en mi cartera para no estar perdida. El mensaje que tiene dice muy bendecida para estar estresada. Es muy buena. Esta agenda tiene mensajes bíblicos y que te ayudan a pasar tu día estresado a uno mejor. Tengo una libreta para budget, para no pasarme ni nada de eso. Esta es mi agenda grande. De este lado tengo unos audífonos, documentos importantes, biles para pagar. Y aquí tengo la libreta para los videos de YouTube. Mueble que tengo acá pequeño en la esquina. Tengo en la primera gaveta cosas que no son tan interesantes como sobres en blanco, tarjetitas, tarjetas en blanco. Tengo CDs también en blancos. Tengo de este lado el cargador de la cámara junto con el control. En la segunda gaveta tengo dos libretas que es para mi estudio bíblico. En la tercera tengo algodones, un paño que utilizo especial para limpiar la guitarra. Aquí están todas las carteritas de Ipsy. Y un cofre muy preciado que me regaló mi prima. Y la última gaveta es como que un tutti frutti también de cosas. La gran mayoría son cargadores, USB, trípode, celulares antiguos pero que todavía funcionan para una emergencia. Así que no es tan interesante. Este cuadro me encanta mucho la combinación de colores pasteles junto con el dorado. Lo conseguí en TJ Maxx creo que por $25. Me hubiera gustado que fuera un poquito más grande pero como me enamoró desde la primera vez que lo vi pues no importa. Cogí ese pequeño. Bueno mis amores hasta aquí llegó el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado. De verdad lo compartí con mucho amor con ustedes. Suscríbete al canal para que sigas viendo más videos como este. Sígueme en alguna de mis redes sociales. Entren en la cajita de descripción que les dejo los enlaces en la parte de abajo. Será hasta la próxima y mil mil bendiciones. Bye.